Miren chicos, justamente en esta semana con muchas de las personas que para bien o para mal han sido arrestadas y llevadas obviamente a la cárcel por no respetar lo que es el toque de queda pero hay un caso en particular y muy especial que ha conmovido bastante al país completo y es el caso de un señor que lamentablemente para poder sostener a su familia para poder llevar alimentación a su casa tuvo que salir y dolar por completo lo que fue el toque de queda para salir a buscar arroz, aceite y huevo a la casa de un vecino los cuales amablemente y aplastó su atención estaban ayudándole lamentablemente en el mismo momento que estaba buscando la ayuda llegó la policía pero, pero la policía ha hecho una forma completamente equivocada y errónea vamos a ver el video vamos a escuchar para luego que dice a todos qué pasó con esa persona que lo estaba apresando de la forma menos correcta vamos a escucharlo y saludamos al gringo miren ahí está yo siempre he dicho y estoy a favor de que de verdad se le aplique a mano dura a la gente que violentan de una forma u otra lo que le queda en el país ahora bien siempre le hablo en cuanto a las personas que son irrespetuosas porque los videos que hemos colocado aquí día tras día es de personas de jóvenes que están bien que están en buen estado de ánimo y lo que hacen es provocar a las autoridades para buscar un sonido o hacerse viral a esa persona si yo estoy de acuerdo que lo traten mal que le aplique mano dura pero gente como este señor que se ve de una avanzada edad y que se ve que lo hacía por necesidades básicas sin justificarlo no justifico el hecho de que lo toque de queda considero que si debieron chancearlo de una forma u otra observando las cosas y también enseñándole con el ejemplo cómo es que se hacen las cosas ahora bien si él se hubiera mostrado irrespetuoso como otros casos que han pasado o violento pero vemos que está indefenso se agarra ya los barrotes solamente y en ningún momento le falta respeto de autoridad no le menciona ninguna palabra rara descompuesta lo que hace que se mantiene explicándole que era por la comida por el hambre y eso y eso considero que si debió chancearse a ese señor si justamente da gusto ver como todos los vecinos salieron en defensa del mismo y todos exclamaban a una sola voz denle un chance denle una oportunidad la buena nueva con este video justamente en el día de ayer fue suspendido completamente de la policía nacional el presidente que lo agarró o lo apresó de la forma incorrecta y muchas ayudas han llegado a partir de esto a la casa del señor incluso el exponente urbano don Miguelo hay que mencionarlo obligatoriamente aunque estamos un poquito saturando dijo que quería saber la dirección exacta no para él ir de manera personal pero sí para mandarle su ayuda así que si ustedes que están en casa tienen la oportunidad de ayudar pues también háganlo déjame hacerte mía nadie lo va a saber rapapampam toda la noche rapapampam hasta que da el lobo no para él